Hola a todos, en nuestro anterior vídeo vimos cómo reciclar un transformador viejo de microondas, aquí os dejo el enlace para que veáis el vídeo anterior. Esta semana haremos otro proyecto de reciclaje, en este caso reciclaremos una fuente de alimentación de un ordenador y un disco duro de ordenador, con el que haremos una lijadora de disco, o una mini lijadora de disco que usaremos para poder afilar nuestros viejos destornilladores, nuestros formones y cualquier cosa que queramos. Si queréis saber cómo se hace este proyecto de esta semana, quedar a ver el vídeo. ¡Ah! Y se me olvidaba, soy Carlos Luna y esto es Hecho en España. Bueno pues, como siempre vamos a empezar explicando los materiales para este proyecto, en este caso usaremos una fuente de alimentación de ordenador, reciclada también, un disco duro, normal y corriente, papel de lija, en este caso vamos a poner una lija de 2,80, de la granada 2,80 y un juego destornillador de precisión, y poco más, súper sencillo, si implementamos un pegamento no le falta, pero vamos, lo explicaremos más adelante. Así que, vamos a empezar por abrir el disco duro, para ver lo que tiene en su interior, lo que hay que quitar y dejar, y seguimos ahora explicando cómo va a hacer esta mini lijadora. Bueno pues, ya tenemos quitada la tapa de nuestro disco duro, y ahora vamos a seguir quitando componentes que no nos valen. Ahora tendremos que quitar estos dos tornillos, para quitar con esto este, este tornillo que sujeta un imán muy potente, que lo guardaremos, para poder quitar la aguja lectura esta, que no nos vale, toda esta parte de aquí, la desmontaremos y la quitaremos, esta parte no nos vale. Así que vamos a continuar quitando tornillos y deshaciendo componentes que no vamos a usar. ¡Gracias! Bueno pues, ya tenemos desmontado nuestro disco duro, le hemos quitado la aguja lectura, le hemos quitado los dos imanes estos, son imanes súper potentes, los guardaremos para futuros proyectos. Le hemos quitado el disco en sí, aquí ya nos queda nada más que el motor, la carcasa. Ahora el siguiente paso es, en el disco duro lo pondremos el tamaño sobre el papel de lija, marcaremos aquí el tamaño del disco sobre nuestro papel de lija, y cortaremos nuestro papel de lija por aquí, para pegarlo al disco duro. Así que vamos a cortarlo y lo pegamos. Bueno pues ya tenemos aquí nuestra lija, de 2,80 como dijimos, cortada al tamaño de nuestro disco, así que, con cianocrilato, y activador, vamos a usar, vamos a pegarlo, el disco, justamente en el centro de... el papel de lija, justamente en el centro de nuestro disco, así que vamos. Bueno pues ya tenemos nuestro disco pegado, montado aquí, provisional. Ahora os voy a explicar un problema que pasa, por lo menos en este tipo de disco duro que yo tengo, en esta carcasa. Como vemos, el disco se queda por debajo de este perfil. Entonces, a la hora de crear afilada algo, por ejemplo, la navaja esta, pues nos molestaría para acceder al disco, ¿vale? Aquí por ejemplo, si quisiéramos afilar este formol, pues lo mismo, no podríamos atacarlo bien. Entonces, con la radial, vamos a cortar desde aquí, todo este marco, hasta aquí, por lo menos, hasta altura que se quede por debajo del disco, para poder hacer desde aquí, con la herramienta que queramos afilar, mejor. Así que, nos queda trabajo con la radial, vamos a ello. Bueno, pues ya tenemos nuestro disco con la lija montado. Le hemos comido, como hemos podido ver con la radial, todo el marco este, para que se quede alineado el disco y podamos afilar, atacar la pieza que queramos afilar mejor, sin molestarnos el filo. Ya solo nos quedaría, pues nada, conectar nuestro disco duro a la fuente de alimentación y la fuente de alimentación enchufarla. Pero, no funciona. La fuente de alimentación tiene que activarse. Para ello, hay que juntar desde el conector grande de la fuente de alimentación, el cable verde, puentearlo con alguno de estos tres negros. Son comunes. Al unirlo, ya, activaría nuestra fuente de alimentación y empezaría a girar nuestro disco duro. Nosotros, en vez de puentear simplemente aquí, con un simple ropa corriente o empalmando el cable, vamos a montarle un interruptor, para poder usarlo ya de paso, para encender o apagar nuestra lijfadora, cuando queramos, sin necesidad de tener que desenchufar la fuente de alimentación. Así que, vamos a cortar los cables, le ponemos unos terminales de facto con su termo retráctil y montamos el interruptor en la citación y así debería de funcionar nuestro licfadora de disco duro. Así que, vamos a cortar los cables, montamos los terminales y continuamos con el interruptor. Bueno, pues ya tenemos casi, casi terminado el proyecto de esta semana. Hemos montado el disco de nuestro disco duro con nuestra lija colocada, la carcasa la hemos comido, hemos montado nuestra fuente de alimentación, la hemos intercalado aquí entre uno de los cualquiera negros, como explicamos anteriormente, y el verde. Un interruptor, y ahora simplemente, atención, cuando activamos el interruptor, pues, arranca nuestra fuente de alimentación y consiguiente arranca nuestro disco duro. Así que ya tenemos nuestra lijfadora funcionando, vamos a hacer una pequeña prueba, porque es una mini lijfadora, por ejemplo, si quisiéramos a este pequeño destornillador, pues, afilarlo un poquito, sacarle punta o algo, pues, rectificarlo, pues, simplemente aquí vemos como funciona perfectamente. Tanto esto, como si quisiéramos afilar o repasar un pequeño formón, también no valdría. Aquí vemos que funciona perfectamente. Y vamos apagando el interruptor, pues, apaga nuestro disco duro. Como tiene una lija de 250, 280, perdón, pues, como muy poquito, nos viene muy bien para no marcar la herramienta y para comer poco a poco, o hacer el filo, o rectificar un filo o cualquier herramienta. Pues, ya sabéis, como siempre, os voy a dejar un vídeo haciendo un par de demostraciones, mientras que, para que veáis cómo funciona perfectamente. Si os ha gustado el vídeo esta semana, pues, como siempre, que os sigáis en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, dadle a like, comentad, suscribiros, y espero que os haya gustado el proyecto de esta semana de reciclaje de un ordenador viejo, convertido en una mini lijadora, para multitud de usos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.